Yo me autodenuncié, porque yo ya había tenido un jury, un juicio político, que me había promovido los legisladores, Difacio, Guido Lorenzino y otros más, por la cuestión de la inundación. El jurado de enjuiciamiento revisó los expedientes y dijo, aquí no hay ninguna irregularidad y lo archivó. Ahora volvieron a abrir la misma cuestión y me están juzgando dos veces por la misma causa, cosa que está prohibido. En principio, jurigo, es el non vicinide, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Bueno, a mí me están juzgando dos veces por la misma causa. Scioli lo hizo. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención, más allá de Difacio, que sigue trabajando inclusive con Scioli, es que Guido Lorenzino se haya opuesto a eso y hoy sea el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿qué opinión te merece eso de que una persona que, cuando tuvo que defender, al pueblo, realmente por las muertes y por lo que había realmente sufrido, sobre todo en la ciudad donde esté instalado, no lo haya hecho, pero ahora sea la cara visible de los pobres y de los desamparados que esos que necesitan que los defiendan? Ay, ay, ay. Decirle lo que pensás del suspiro. El suspiro es el aire de la palabra que uno no dice. Y uno suspira por lo general. ¿Por amor o por bronca? Te lo voy a responder. No, no, yo no tengo ni amor ni bronca. Pero te lo voy a responder. Estamos en un momento político delicado. Yo nunca vi tanta corrupción como en esta etapa. Corrupción política. Donde se negocia, no se negocia políticamente, se negocian cargos. ¿No es cierto? Por ejemplo, ahora, para aprobar el presupuesto de Vidal y los 85 mil millones de deuda, Massa decía, quiero que pongan a Galmarini, Sebastián Galmarini, su cuñado, en el Banco Provincia, donde ya está Bruera, donde ya está el ex intendente de Quilmes, también el Barba Gutiérrez. Todos negocian cargos a cambio de votar el presupuesto. Señores, eso es un delito. Avísenle a Romero. Avísenle a Romero, por favor. Que busque por ahí. Claro, porque, ¿sabes qué? No hay ninguna diferencia entre dar dinero y ofrecer cargos. ¿Qué diferencia hay? No. Porque una negociación... Y los medios representan una negociación política. Sarguini a la Defensoría del Pueblo de la Nación, Arregla Massa con Cambiemos. A Valmedina la Conea. A Valmedina la Conea. Bueno, todos negocian cargos. Eso no es una negociación política. Una negociación política es decir, bueno, mirá, Vidal, te aprobamos los 85 mil millones de deuda, pero la mitad de eso la vamos a destinar a la prevención en materia de salud, en materia de inicia y adolescencia. Eso sería una negociación política. Ahora, negociar un cargo no es... Es que, Luis, negocian para ellos, no negocian para el pueblo que en realidad fueron los que me dieron ahí, que están ahí, que necesitan eso. Estamos viviendo un momento delicado. Lo de Guido Lorenzino fue así. En el marco de la negociación del presupuesto y el endeudamiento del año pasado, también se negociaron cargos. Se negoció, bueno, Bruera fue también al Banco Provincia, el Barba Gutiérrez fue al Banco Provincia, Guido Lorenzino fue ahí a la Defensoría del Pueblo, Julio Contegrán fue, que es quien me acusa ahora, fue procurador. Fíjate qué curioso lo de Contegrán. Contegrán no cumple las condiciones constitucionales, que para estar en el Poder Judicial vos tenés que tener dos años de residencia en la provincia. Esto lo dice la Constitución. Él venía de Buenos Aires y no tenía residencia en la provincia. Sin embargo, lo votaron igual. Pero además, cuando la acusaban a Giscarbo de ser funcionaria del gobierno kirchnerista, cosa que no era cierta, ya no fue funcionaria, y él venía a ser funcionario de Vidal, porque él era el asesor general de gobierno. Pero no importa, lo votó hasta la cámpora. Entonces yo digo, todo se negocia. Todo es negociable. Y yo estoy seguro que mi cabeza también la negociaron en esos términos. Vos le preguntás al jurado en juiciamiento, votaron 10 a 0. Por unanimidad. Por unanimidad, 10 a 0, no le llama la atención. Cuando el cargo más grave que a mí me hacen es este. Este es el cargo más grave que yo tengo. Entonces, estamos en un momento difícil. Estamos en un momento donde se anteponen los intereses personales frente a los intereses de la comunidad. Yo jamás hice eso. Jamás hice eso. Y estoy frente a un fiscal teniendo que defenderme de una cuestión absurda. Además a mí lo que... Si yo hubiera negociado, si yo hubiera entrado en ese juego, sería que yo camarista, juegue la corte. Quiero que eso entiendan. ¿Cómo puede ser que la única persona que investigó, que le puso el pecho... Bueno, fuimos dos, Juliana, Sati y yo. Y la única persona que cumplió con su deber. Claro. Bueno, sí, sí, sí. O sea, porque creo que... Si no lo hubiera hecho, hubiera caído en una falta. Es que yo creo que... Claro. No, si no lo hubiera hecho... Oye, estaría en otro cargo... Serían... Si no lo hubiera hecho, no hubiera incurrido tal vez en ninguna falta. Me lo hubieran perdonado. Como le perdonaron a Paulini y no investigaron ningún delito. Hoy vos me preguntabas sobre el Guido Lorenzino y yo quería comentarte además que a Guido Lorenzino le modificaron la ley, especialmente la ley de Defensoría del Pueblo, para que no tenga el periodo que antes tenía de impugnaciones. O sea, le sacaron... Fíjate que retroceso democrático, el defensor del pueblo, que tiene que defender al pueblo, le quitaron el periodo de impugnaciones. ¿Por qué? Porque muchos asambleístas de acá de La Plata, incluso yo mismo, lo hubiera impugnado a Guido Lorenzino. No tuve oportunidad de hacerlo porque modificaron la ley. Pero además crearon cuatro defensorías adjuntas. ¿Para qué? Para repartir cargos entre los distintos bloques. Y ¿sabes qué? Lo designaron sin estar la ley promulgada por la gobernadora. Es decir, no era ley todavía. Y sin ser ley, lo designaron. Pasan estas cosas, ¿no? El defensor que no defiende. Así es.